Bienvenidos a Pajarito y pronto regreso Saliendo de la grande, despidiéndonos de la tierra de los árboles carejes Nos disponemos hacia el cuarto municipio, cuatro municipios, cuatro días La misma alegría La lluvia de la libertad, abandonando la provincia Lindo Pajarito, a favor al final del sendero Luchando contra el cansancio, el abatamiento zigzagueante en este último largo trayecto No hay compartir la pena Vemos en el ácido Descansando de la lluvia en ese pequeño pecho Compañera perrite Pajarito No hay compartir la pena mía ¿O quieres contarle al mundo tu inconform? El abatamiento Llegando, Pajarito Por la visión al dizquitas Checho Señores La cicleta le cumpla caba Esta es un plazo a dos de 10 leaced아es de hoy ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!